estoy retransmitiendo bien espero que no se me corte el micro es que yo no sé por qué se me corta es decir eso está muy sensible y porque sí se corta por cierto no puedo leer el chat porque tengo esto en modo pantalla completa si lo pongo en modo ventana no me da opciones redimensionar así que bueno y es lo que hay a mes al son un resumen de lo que ya juega es que la prueba un poco al principio de hecho probé 25 minutos 20 minutos porque entre opciones y un fallito que tiene juego por eso estoy jugando en inglés porque al ponerlo en castellano me da como un error bueno se traba en la pantalla de carga ah no está resumiendo el principio de la historia entonces me tocará rejugar el principio corcho quien viene aquí ahora lo hace lo sé que en gracias por el host bueno aquí habla de que esta chica la madre tiene una deuda ya sabéis lo de los lo típico los microcréditos pues ahora deben 97 mil dólares y bueno esta chica se asocia con ese estafador y les está empezando a enseñar a robar carteras y luego van a trabajar en timos más grandes de eso para el juego bueno ya de paso me dice que aquí de la gente bueno esta bolsa que he cogido me la puedo poner a esta gente le voy a robar la cartera que por cierto si se os da mal el minijuego este en las opciones hay una opción de que sea automático es decir para la gente que quiera jugar solo por la historia pues ahí está la cosa me puedes dar patas a las cosas a ver si caen me dijeron que que a la madre se le podía robar más dinero de hecho aquí me sale el símbolo de que tiene más dinero aunque es más difícil la estética es muy años 90 si no me reconoce bueno me lo quito porque no me hace falta realmente es decir más dinero es más difícil de robar hasta tengo que seguirles un poco y ya está es que me están viendo ratear y y si ves que me encanta bueno aquí la de la tienda se enfada si empiezo a tocar la fruta es decir voy a esta primera parte la voy a pasar un poco rápido así es un humorista si hablas con él te pido consejos sobre los chistes bueno aquí está la de monesteam es temporal y de los juegos que se anunciaron en el 3 es uno de los que más me llama la atención por una parte por la estética y por la otra parte la temática y como me gusta el tema de timos y todo eso no para hacerlo pero me gusta conocerlo en cierto modo para protegerme en cierto modo porque es curioso el ingenio que es entre la gente pues me gusta la temática pues hacer chistes malos de recomendar en la tienda bueno tengo un dinerosógrafa que no se va a continuar Espera que le podía mangarles aquí. Sí, desequipo un mangar. Me gusta eso de tener distintos botones para elegir cómo continuar. Es decir, ¿qué respuesta eliges? Y que para continuar las conversaciones a veces no tienes que pulsar A, tienes que pulsar otro botón para ver si estás prestando atención. ¿Sabes? Tengo que pillarle el ticket de autobús. Ando con el miedo de que se me quite el micrófono. A ver, en esta tienda había alguien que tenía ahí. Y se le cayó. Ah, sí, que tengo que ir a la estación. Bueno, estación a la parada, más bien. No es fácil que ahora hay alguien aquí. Hay gente que no entendía esto. Antiguamente la gente no tenía móvil. Pero había casos en los que en una casa había más de una línea de teléfono. No. 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 No, nos vamos a poner. No, no, no. No, no. Igual voy demasiado rápido con el texto. como ya lo leí estoy dejando el tiempo justo para leerlo me gusta la expresión EZ para Easy menuda con la madre ah si tienes que mantener pulsado sí ¿sabes? ¿no? ¿no? a a a a a y le puedo dar el coco no, no me deja le puedo robar el juguete vamos, está más creyendo el crío qué ratabula y si es casi burla ¿para qué me he montado? vale, no se ha dado cuenta si, sé que alguien lo quiere lo vi antes, intentaba conseguir otro concretamente la tienda de juguetes una edición coleccionista la gente no se entera cuando le robas es que jopetas me preocupa que sea tan fácil bueno, pues ahora voy a recuperar el dinero venga hehehehe ¿pero qué narices? hehehehe ¿verdad? 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 me voy a poner el sombrero me queda bien el sombrero este ok 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 ¿Por qué todos los dependientes son iguales? Es ilimitado El juego tiene un problema que es que si te mueves ante una conversación se corta y no te deja repetirlas Así que cuando miras una definición pues te la pierdes ¿Por qué? ¡YES! ¡Gracias! Voy a negociar ¡Gracias! 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 Mira, voy a ser bueno, entre comillas, lo de bueno Decían que no estaba en la demo, pues mira, ahí está, la madre Vale, tienen cositas que corregir, pero bueno, el juego está bien Vale 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 en mil estadeseados ah, que sale este verano, mira que bien en los noventos no he ido a Twitter mira, me he quedado con ese consejo del final no toméis drogas bueno, pues muchas gracias por acompañarme y vamos a hacerle la raid torna a Kofi mira, que pasa aquí que ya tenemos otra raid